Y el reforma en los opinadores famosos, Lore de Mola, Ciro, Carmen Aristeguito. Aplaudir y callar como vasallos. Por eso estamos viviendo tiempos interesantes. No podemos quejarnos. Porque yo creo que desde la época de Madero no se tenía una prensa tan agresiva en contra del gobierno y del presidente. No podemos quejarnos. No hay tiempo para aburrirnos, para postesar. Estamos viviendo tiempos interesantes. Yo diría estelares en la vida pública. Pero bueno, adelante.